bienvenidos, bienvenidos. Hola mi gente, no te pierdas el show internacional de Paula Maruri, todos los lunes de cuatro a cinco de la tarde por la diez diez AM en hecho en California, promoviendo arte, cultura, cines, deportes, y mucho más. Y nuestro amigo, Nico. Vamos a bailar esto que dice en tu pelo para ustedes. Vamos a bailar. Hola, ¿qué tal mi gente? Aquí está Paula Maruri para el show internacional de Paula Maruri. No se lo pierda por la diez diez AM hecho en California todos los lunes de cuatro a cinco. Y tenemos aquí a Roberto de grupo El Tiempo, una leyenda artística y que nos hable un poquito de él, de sus planes. ¿Cómo estás Roberto? Buenas noches. Muy buenas noches y bueno, pues un placer de saludarles a todos y bueno, este, encantado la verdad aquí, bueno, celebrando nuestra nuestra patria de 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 México y este, aquí con con todo este maravilloso público que siempre siempre están al pendiente de nuestra música, de lo que estamos haciendo y y nosotros bueno, estamos, nuestra carrera está basada en nuestro público y eso se lo debemos por supuesto. Yo he visto que la gente canta, baila sus canciones, las gozas, o sea, viene representando un país aquí en los Estados Unidos y ¿qué mensaje te gustaría darle a todos los paisanos que están aquí al otro lado de la frontera? No, bueno, que desde acá, desde San José, California, les quiero mandar un un fuerte abrazo a a toda nuestra República Mexicana que sin duda tengo bonitos recuerdos desde los inicios, cuando yo me inicié con el grupo, que bueno, fuéramos a a programas muy importantes de televisión como lo fue siempre en domingo, en ese entonces, que estuviéramos actuando en el estadio Azeca, allá en ese entonces, era una emoción grande porque yo, bueno, desde niño soñé algún día pisar el estadio de fútbol, que era lo que a mí me gustaba, ¿no? Y bueno, finalmente, pues el destino me llevó por otro rumbo, por el rumbo de la música y estoy muy agradecido, y bueno, nada más por algunas de las cosas que de tantas cosas bonitas que nos han pasado, hay cosas bonitas, hay cosas no tantas, y bueno, hay de todo, en esto sucede de todo y nosotros, bueno, pues ahí estamos para seguir complaciendo al público y bueno, pues un gran abrazo, también en Argentina les mandamos un gran saludo en Paraguay, que allá nuestra música es muy sonada y que hemos estado actuando en en distintas ocasiones, así casi por ahí vamos una vez al año, visitamos Argentina, Paraguay también, así que bueno, les mando pues un gran abrazo, un gran saludo desde México para toda nuestra gente de Centroamérica también. Muchísimas gracias, y la gente nos puede encontrar en Facebook, Twitter, todas las redes sociales, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí, ahí ya saben, ahí nos encuentran en en el en el Facebook, ahí en 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 todas las en todas las este las los medios de en todos los medios de de la internet ahora, entonces que pronto nos vemos en algún lugar por ahí. Muchísimas gracias, te deseo lo mejor y que sigan los éxitos para el grupo El Tiempo y todo esto es para el show internacional de Paula Manuri, y que viva México, gracias y nos vemos a ver. Así es, gracias, bye bye. Un saludo de sus amigos Roberto López y su grupo El Tiempo para el show internacional de Paula Manuri.